La Feria del Stock de Ciudad Real ha cerrado sus puertas con una valoración muy positiva además. Un fin de semana donde el centro de la capital se ha convertido en un gran centro comercial de oportunidades. Los visitantes además de renovar sus armarios disfrutaron de un amplio programa de actividades ocio, cultura y consumo unidos por la feria. Ciudad Real ha sido escenario de un fin de semana completo de actividades con el telón de fondo de la Feria del Stock. Los comerciantes han vuelto a trasladar parte de su género al centro de la ciudad para dar un impulso a las ventas gracias a los fuertes descuentos y otras ofertas para atraer al público. Calzado, ropa de hogar, tecnología, moda, deporte y perfumería han sido parte de los productos expuestos por los participantes. Una oferta que ha contado con una gran respuesta por parte de los consumidores. Un récord según destaca Lorenzo Serrano, presidente de la Asociación Comercial. Esta edición de la Feria del Stock ha sido todo un éxito. Consideramos que yo creo que por afluencia del público ha sido de las mejores, una de las mejores. Creemos y consideramos que la mayoría de los stands todos han sido muy visitados y todos han tenido unas buenas ventas. Todos los participantes de la feria, todas las tiendas están muy satisfechas. La asociación realizó un balance muy positivo, tanto en asistencia como en números. Un apunte anecdótico, el buen tipo que acompañó a la feria atrajo más gente a los puestos pero menos venta de temporada. Es decir, la ropa de otoño e invierno no fue tan demandada. La feria se ha complementado con otras actividades como la cuarta edición del Salón del Cómic de Castilla-La Mancha, Expo Bodas o la Feria del Libro de Ocasión. Las ciudades y todas las poblaciones vienen buscando ya la feria del Stock porque organizar un año tras otro hace de esta feria que sea una de las más importantes a nivel regional. Somos referencia de feria de Stock a nivel indiscutible, a nivel regional. Nos preguntan cómo lo hacemos, qué truco tenemos y qué es lo que estamos haciendo también para que persista la demanda de tantas tiendas que quieren instalarse dentro de la carpa y para que tengan éxito de devoción casi de tantísima gente que viene a comprar por sistema y que las ventas no bajan sino que se incrementan año tras año. Esto hay que agradecerlo, somos capaces de mantenerlo en el tiempo. Son cuestiones y son circunstancias que se apoyan muy firmemente en la asociación comercial y en el bienhacer de su junta directiva, de la cual yo soy el presidente y que todo se conjuga y que todo se junta para hacer una feria la más atractiva de la provincia indiscutiblemente. El éxito de la feria motiva a que el pequeño comercio confirme la buena marcha aunque con cautela. La asociación es consciente de las dificultades y las necesidades que deben afrontar para sacar sus negocios adelante. Un sector vital para la economía de la capital y de la provincia para la actividad y puestos de trabajo que genera. Es por ello que defienden el papel de las ferias como esta del stock y de todas las oportunidades de acciones que ayuden a impulsar el consumo.